Arroyito Ciudad, reporte de noticias online. Arroyito Ciudad, reporte de noticias online. Arroyito Ciudad, reporte de noticias online. Lo que es el voluntariado, lo que es para el aislamiento y todo lo que es epidemiología con la doctora Rodríguez. Yo creo que uno, más allá de que sea satisfacción, son temas muy difíciles de hablar porque hoy también para bomberos, para las instituciones de salas velatorias, es decir, todo lo que tiene que ver con esto son temas que nunca quisiéramos hablar. Pero bueno, prepararse tiene que ver con el compromiso que hemos asumido de cuidar los vecinos. Sí, con un virus que inclusive nos enseña día a día, ¿no? Porque no hay nada escrito sobre esto. Es que no hay nada y nadie sabe cómo va a arrancar ni cuál va a ser el final. Entonces, tenemos que prepararse, yo digo, hay que cubrirse, digo, esto más que atacar un penal es armar la barrera. La barrera de que podamos contener todas las posibles maneras que ocurren. No, claro, que uno puede ver por la televisión que los lugares más preparados en el sistema de salud del mundo lo ha hecho flaquear. Yo creo que acá el acierto de haber adelantado la cuarentena, más allá de lo que significa también una cuarentena con mucha gente sin poder trabajar y sin golpe en lo social, en la salud creo que tenemos una protección y una gran ventaja que se ha hecho más aliado en la cuestión hasta el momento. Pero bueno, no hay que confiarse, esta es una cuestión que es de minutos, de días que surjan. Nosotros tenemos que tratar de evitar por todos los medios y la gente, más que nosotros. Si uno puede dar el consejo, pero necesitamos que cada uno de los que están como vecinos tomen las medidas y los recaudos necesarios y que cualquier síntoma lo puedan denunciar porque cuando se desata es muy difícil después poder contenerlo. En el recorrido de la mañana que hicimos notamos mucho movimiento en el, podríamos decir, ex edificio de la clínica regional. Y bueno, estamos trabajando, es la segunda etapa, es decir, hemos puesto como primera medida de aislamiento, es el viejo hospital, la casa de la cultura, una parte, y en el caso de que nos supere la cantidad que tenemos, eso ya está listo, en condiciones que ahora no tengamos que usar nunca, pero incluso donde era la muestra de pintura, la sala de pintura de la esquina, ahí va a estar la oficina del SEA Rodito. Y en una segunda etapa ya tenemos el visto bueno, estamos recondicionando lo que era la vieja clínica regional, el viejo espacio, la clínica Mayo también, que ha sido cedido a préstamo para que lo podamos utilizar. Y bueno, en el caso, esa es la segunda medida. Nosotros vamos a ir paso a paso en la medida que, por eso como te dije, ojalá no tengamos que sean cosas que hayamos hecho el vicio, como las inversiones que se han hecho en muchas cosas, los sanitizadores, la entrada del municipio, la entrada del hospital, una inversión importante que hace que va todo direccionado a la salud, lo que estamos haciendo en este tiempo, pero que son medidas de protección y cuidado y de precauciones, en estos casos, para poder atender a la gente, es decir, tomando que la persona que va aislado es un paciente, más allá de que no tenga síntomas para estar internado, no tenga que estar internado, pero estar aislado también tiene que trasladarse como una persona aislada. Bien, teóricamente habría que dejarlo para después, pero digo, uno se entera y que se trabaja, no solamente en lo que tiene que ver con acondicionar los lugares, sino que también, vamos, por el hecho de la fumigación, en lo que tiene que ver con el dengue, y también se está trabajando mucho también distintos rociadores que podrían estar llegando a la ciudad o que se podría implementar. Sí, en esto, bueno, es otro de los puntos. Nosotros estamos trabajando sobre tres ejes, que uno es el tapabocas, que en muchos lugares se ha llevado adelante, nosotros para hacerlo hay que hacerlo por el consejo, estamos recomendando a la gente que se cuide, cuidarse tiene que ver con todo, pero por supuesto que el lavado de manos y la distancia social es clave en esto, puede ser una alternativa a eso, el tapabocas, el otro es el cierre de los dos accesos que tenemos sur y norte, Torrida y Sacanta, que ingresen todos por la 19, sobre la E52, que puede ser una alternativa, la estamos analizando porque también tenemos que en esto garantizar el control, es decir, el control de la fiebre, fundamentalmente que el principal control acá no vaya a controlar carnet de conductor ni otras cuestiones que tengan que ver con tránsito, sino con salud. Pero bueno, necesitamos que policía, policía loca, caminera, seguridad ciudadana, municipal, infector de tránsito, podamos armar la cobertura de la madrugada de horas, 24 horas, sería lo ideal, las 24 horas. Entonces una vez que tengamos eso, vamos a trabajar sobre esa posibilidad. Y la otra que vamos a estar en los próximos días ya seguramente poniendo en marcha, que es el riego de las calles sanitizante en las calles de nuestra ciudad, en toda la ciudad, con un sistema que hemos diseñado, que un empresario, un comerciante local, que en el taller lo ha diseñado, copiando otros modelos, en muchos lugares lo han hecho con el tanque de riego, pero es un consumo de agua enorme y en esto lo vamos a hacer reduciendo el consumo de agua, pero por un sentido más efectivo, tipo fumigación, por las calles de la ciudad, con la cantidad de cloro, de clorado que se exige para desinfectar las calles. Eso, y la gente como siempre, gracias. Gracias, Fernando. Gracias.